Plaza Podcast Solo das problemas Ya no vales para nada O tu nueva pareja, o nosotros No me vas a dejar ni un céntimo Me das asco Como vuelvas a hacértelo encima A ver si te mueres El maltrato a los mayores es una realidad incontestable Según los datos de la Organización Mundial de la Salud Uno de cada seis mayores sufre algún tipo de maltrato Una cifra superior a las estimaciones anteriores Y que según las previsiones aumentará Debido al envejecimiento de la población en todo el mundo De acuerdo con el estudio financiado por la OMS Y publicado en la revista The Lancet Cerca de un 16% de las personas de 60 años o más Han sido víctimas de maltrato psicológico Abuso económico, negligencia Maltrato físico o agresiones sexuales Esta investigación se basa en datos procedentes De 52 estudios realizados en 28 países de distintas regiones Entre ellos 12 países de ingresos medianos o bajos Hoy en Plaza al Día Maltrato a los mayores Una lacra silenciosa Si te gustan los libros no deberías perderte la Plaza de las Letras Repasamos cada programa un clásico También reseñamos un libro, actual o no tanto Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales Y una sección sobre cómo contar mejor En Plaza Podcast, la Plaza de las Letras Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas Para hablar de esta cuestión saludamos a Sacramento Pinazo Hernández Es la presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología Señora Pinazo, muy buenas Hola La primera pregunta, aunque parezca obvia Considero que es importante remarcarlo ¿A qué llamamos maltrato a los mayores, señora Pinazo? Pues hablaríamos de cualquier acción voluntariamente realizada Es decir, que no sea algo accidental Que puede causar daño a una persona mayor Es también cualquier conducta de omisión O sea, algo que deberíamos hacer y no hemos hecho Cuando se priva a una persona mayor de la atención que necesita para su bienestar O también cualquier vulneración de sus derechos ¿Podríamos hablar entonces de diferentes tipos de maltrato? Por supuesto Y deberíamos decir además que el maltrato a las personas mayores Es una de las formas de violencia menos estudiadas Y menos comprendidas Porque se normalizan muchas conductas y acciones Que provocan malestar emocional, físico, psicológico Incluso que merman o vulneran los derechos fundamentales No se le da la importancia que tiene Y lo que pasa es que lo que no se nombra no existe Por eso es importante hablar de ello Y agradezco mucho esta entrevista Hay diferentes tipos de maltrato ¿Hablamos de ellos? Sí, por supuesto Bueno, pues por ejemplo hablaríamos de maltrato físico Cuando la acción voluntaria o la inatención o el abandono Puede producir daño puede producir daño o lesiones físicas Hablaríamos de golpear, abofetear, zarandear Y puede producir contusiones, hematomas, incluso caídas Pero también estaría la alimentación inadecuada Otro tipo de maltrato menos visible Y por tanto más difícil de denunciar Es el maltrato psicológico o emocional Se entiende por esto la acción o actitud voluntaria De abandono que puede producir un daño psicológico Y aquí están acciones como insultar, aislar, gritar, humillar, amenazar O privar a una persona de afecto Esto produce miedo, aislamiento Incluso depresión Otro tipo de maltrato es el económico o material Cuando se utiliza de manera no autorizada O se hace mal uso O se aprovecha de los recursos económicos O las propiedades de una persona mayor Sin su consentimiento Por ejemplo, falsificar una firma Sacar dinero, apropiarse de bienes, propiedades Robar objetos de valor, joyas, arte Hacer movimientos bancarios sospechosos Gastos anormales Entrarían todos dentro de aquí Otro tipo de maltrato es el maltrato sexual Un tipo de contacto sexual Que no sea consentido o deseado por la persona mayor Y allí irían tocamientos, besos, caricias Y puede producir lesiones físicas y moraduras En la persona que lo recibe O incluso obligarle a ver material pornográfico Un cuarto ya, creo, tipo de maltrato Es el abandono El abandono o desamparo voluntario de la persona mayor Por parte de la persona que cuida o debería cuidar O la institución que se hace cargo Tiene la custodia Esto puede producir soledad, tristeza, depresión Pero hay más Por ejemplo, la negligencia Otro tipo de maltrato Que sería el descuido del cuidado No atender o desatender o desoír Las necesidades de la persona Descuidar o abandonar su alimentación Su higiene, vestimenta No darle la atención sanitaria o social O las condiciones Incluso en la casa Mal olor, acumular desechos Falta de higiene Otro tipo de maltrato Es la infantilización Muy común Muy frecuente Demasiado frecuente Y quizás menos Quizás menos escuchado Mucho menos Reconocido incluso como maltrato Es tratar a una persona mayor Como si fuera un niño Privándole de su identidad de adulto De su identidad personal Y del respeto ¿Con qué fin, señora Pinazo Se hace eso? Pues a veces se hace Desde el cariño malentendido Desde la sobreprotección Pensando que es mucho mejor Tratar de ese modo a la persona Usando diminutivos O ocultando la información relevante Por no dañar sus sentimientos O por considerar incluso Que como es mayor No se va a enterar No lo va a entender No va a ser capaz Privar de algo Que a cualquier persona adulta Le proporcionaríamos ¿No? Tanto de formación Perdón, de información Como de trato ¿No? Hablarle como si no fuese capaz De entender con un lenguaje infantil O no cerrar la puerta Cuando la persona va al baño Lo que haríamos a lo mejor Con un niño ¿No? Ese trato infantilizador Se da mucho y mucho más Cuando la persona necesita cuidados Mucho más cuando la persona Tiene demencia Y parece como que Digo parece Como que no se entera ¿No? Pero hay más tipos de maltrato Por ejemplo La vulneración de derechos Cuando se le priva a las personas O no se les reconoce Los derechos fundamentales De dignidad Respeto Intimidad Confidencialidad Participación O toma de decisiones Podríamos hablar también De maltrato En la exclusión tecnológica Negar la accesibilidad A recursos o servicios A personas que no tienen Conocimientos informáticos Suficientes O no tienen Y si que tienen Perdón Capacidades para hacerlo Que tienen La capacidad O que no tienen Los conocimientos O no tienen Ni siquiera El aparato Hacer Obligar A todas las personas A que los trámites Hay que hacerlos todos Por internet Todo se hace online Necesitas la firma digital Esto ya no lo hacemos presencial Impedir los trámites presenciales En gestiones En sistemas sanitarios En la administración En los bancos Para el ocio Para la cultura O no proporcionar Accesibilidad A los recursos Genera una brecha digital No todas las personas Tienen posibilidad económica O tienen los conocimientos O quieren utilizar El móvil Para las gestiones En ese punto Perdone que le corte Tuvimos el ejemplo De Carlos San Juan Que precisamente Denunció esto Y consiguió dar Muchísima más visibilidad Por supuesto Soy mayor Pero no soy idiota No me tomes El pelo No me obligues A hacer cosas Porque es que La pandemia Lo impone O porque esto es mejor O porque estamos En un mundo digitalizado Bueno Déjame Que yo siga eligiendo Cómo quiero hacerlo Y si quiero tener Una cartilla O una libreta De banco Donde van poniéndose Los apuntes De cuánto gasto Y cuánto ingreso Y me gusta tenerlo así Permíteme Que sea así O me gusta un trato personal Porque quiero hacer Una consulta Permíteme También esa opción Y quien quiera hacer Banca online Que la tenga Quien quiera hacer Compras online Que las tenga Pero no obligues A que todo el mundo Lo haga de ese modo Y parece que se ha aprovechado La pandemia Para esta invasión Tecnológica Esto también Genera un maltrato Porque es maltrato Todo aquello Que discrimina A la persona Por ser mayor En este caso Estamos hablando De maltrato A las personas mayores Y por tanto Otro tipo de maltrato Es el vinculado Al edadismo El pensar Que como eres mayor Ya no te enteras Que como todas las personas Son iguales Pensar eso Y por tanto No están al día No les va a interesar Todas son abuelas No Todas las personas mayores No son abuelas No son nuestros mayores Son cada uno Es suyo Ese trato demasiado Familiar Con personas A las que no conozco Llamar por su nombre O por un diminutivo Cuando yo no conozco A la persona Un trato diferencial Atendiendo a la edad Que puede ser Sobreprotección Puede ser infantilización Que puede ser Un lenguaje peyorativo Entraría dentro Del edadismo Y un último tipo De maltrato Y no menos importante Es la violencia de género Si hemos dicho Que el maltrato Es una realidad silenciada La violencia de género En las personas mayores Es ya Una realidad Silenciada totalmente Y diríamos Opaca Ni se habla A veces en los informes De violencia de género No hay una diferenciación Por grupos de edad No se sabe Porque no se dan los datos Diferenciados por edad Pero en cambio Algunos estudios Específicos Muestran que es una realidad Mucho más importante Incluso Del número de denuncias Que se tienen Como diez veces más importante Una de cada cuatro mujeres Podría haber Sufrido maltrato A lo largo de su vida Y siguen Sufriéndolo O parte de ellas Lo sufren actualmente Algunas ya no lo sufren Porque su pareja Ya no está Así de triste Y señora Pinazo Si hablamos de maltrato Podríamos decir Que existen Factores de riesgo O no Sí Factores de riesgo Se entiende Por unas características Que pueden aumentar La probabilidad De que se produzca Un determinado fenómeno Exacto En este caso Hablamos de maltrato A la persona mayor Por tanto Sería factor de riesgo Ser persona mayor Y serían factores de riesgo Individuales La edad A más edad Más riesgo De sufrir maltrato El género Ser mujer Más riesgo De sufrir Maltrato Por ser persona mayor Aparte Del maltrato Violencia de género Tener situación De dependencia Física O cognitiva También Aumenta Las probabilidades De ser víctima De maltrato Y el aislamiento social Vivir Con un contacto Social reducido O limitado Puede hacer Que las personas Sean más Víctimas De maltrato Por ser mayor Pero también Hay otros factores De riesgo Que se llaman De carácter relacional Y Uno podría ser Las relaciones Disfuncionales Tener mala relación Con personas De tu red social De tu red familiar Podría ser Un factor de riesgo La falta De formación De la persona Que te cuida Una formación Específica Para el cuidado O una formación Específica Para el cuidado A la persona Con demencia Podría ser Que la persona Cuidadora No cuide Adecuadamente Por negligencia Y por último También se habla De la sobrecarga De la persona Cuidadora Que a veces Ese cansancio Ese Sobrecarga Física Y emocional De la persona Que cuida 24 horas Al día Puede llevar A una relación Mala Inadecuada Con la persona Cuidada Por tanto Hablamos de Distintos factores De riesgo Algunos individuales Otros Relacionales Hasta hace poco Este grave problema Social Se ocultaba A la vista Del público Y se consideraba Como un asunto Esencialmente Privado Incluso Hoy en día El maltrato De los mayores Sigue siendo Un tema Tabú ¿Cree que Todavía existe Negacionismo Por parte De la sociedad Sobre el maltrato A los mayores? Totalmente Como he dicho No solo En muchos De los informes En donde se habla De violencia De género En concreto En donde se habla De maltrato En general No se habla Del maltrato De las personas Mayores No solo En los informes Sino también En la sociedad En general Se habla Se habla Poco Muchas veces Porque la propia Víctima No sabe Que está viviendo Una situación De maltrato Otra Porque no sabe Dónde acudir Para denunciar Las situaciones De maltrato Y entonces Se denuncia Menos De lo que se debería Otras Porque muchas veces El maltrato A las personas Mayores Ocurre Dentro del hogar Y se queda En ese ámbito Privado La persona Maltratadora Al maltrato A personas Mayores Suele ser Alguien De la red Familiar Próxima O la pareja Y hablaríamos De maltrato A persona Mayor Pero en este caso Sería Violencia De género Pero a veces Son En los hijos A veces Es la persona Cuidadora Por tanto Si no conocemos El problema Si no tomamos Conciencia Si no tenemos Una idea Le ponemos nombre A la situación La reconocemos La denunciamos Pedimos ayuda Pues difícilmente Es una realidad Que será visible ¿No? También Es importante Remarcar Que una de las premisas Que es difícil conseguir Que este grave problema social Este más presente Como usted dice En el debate público Que aprendamos También a prevenirlo Y que se pongan en marcha Las medidas necesarias ¿Cree que aún queda Mucho camino Por recorrer Tanto a la sociedad Como a la administración? Queda mucho camino Por hacer Mucho por recorrer Y tenemos mucha tarea Por delante Por ejemplo Ese edadismo Que impera En la sociedad No tenemos más Que mirar Algunos discursos De los políticos Hablando de esos Nuestros mayores Que tanto hicieron En el pasado Perdón Las personas mayores Tienen un presente Y tienen una identidad propia ¿No? Todas las personas mayores No son iguales Todas las personas mayores No están enfermas Pero aquellas que están enfermas O tienen dependencia O son frágiles Necesitan Unos adecuados recursos Y unos adecuados cuidados Muchas personas mayores Están solas Muchas personas mayores Viven solas Están aisladas Pero no todas Muchas personas mayores Tienen demencia Pero no todas Pero desde luego Las personas mayores Son un gran capital Humano Y social Que debemos aprovechar Muchas de ellas Pueden aprender Cosas nuevas Y tienen además Ganas de estar implicadas Y tenemos que ayudarles En ese camino ¿No? Tenemos que Trabajar mucho más En lo que se llama La cultura del buen trato Educar A las nuevas generaciones Desde los niños Los adolescentes A ese buen trato Y reconocimiento Del valor De las personas mayores Como estamos diciendo Cada día Hay más indicios De que este maltrato Es un importante problema De salud pública Y de la sociedad en general Desde el punto de vista Sanitario Y social Los sectores Por ejemplo La atención primaria De salud Los servicios sociales ¿Cree que están bien dotados Para detectar Y resolver el problema? ¿O todavía Falta también Mucho por hacer En ese sentido Por lo que el maltrato De los ancianos Seguirá estando Un poco semioculto? Faltan Recursos Por un lado No hay recursos Suficientes Para atender Las necesidades De atención directa Residencias Centros de día Hace falta más Pero también Recursos Que se llaman De prevención Para que Se pueda retrasar La situación De dependencia La persona pueda Seguir implicada En la vida Social Y participar El mayor tiempo posible Recursos de proximidad Que se denomina Aquellos que Ayudan A que las personas Sigan viviendo En su casa Durante el mayor Tiempo posible Con cuidados Que uno recibe En su domicilio Y faltan también Profesionales Especializados Más psicólogos Especializados En envejecimiento Trabajadores sociales Enfemería Fisioterapia Educación social Terapia ocupacional Y en el caso De medicina Pues no tenemos Apenas médicos Especialistas En geriatría Para una población Tan grande Como en la Comunidad Valenciana Decía un informe Del Tribunal de Greuches Hace poco tiempo Que necesitaríamos Tener 400 Geriatras Y no llegamos A 20 Para toda la Comunidad Valenciana Y algunos de ellos Concentrados En un mismo hospital Y muchos hospitales Sin ningún Geriatra Un geriatra Es un profesional De la medicina Especializado En cómo Cursan las enfermedades En un cuerpo Adulto Y cómo Los fármacos Más adecuados Para esa persona Y lo que se llaman Los síndromes Geriátricos Igual que tenemos Pediatras Especializados Porque las enfermedades Y los fármacos Son diferentes Y se deben dar En diferentes dosis A los niños y niñas Pues también Hay una especialidad De cómo Debe ser Esa medicina Aplicada A la persona En un cuerpo Que envejece No tenemos suficientes Y esto es una reivindicación Que llevamos haciendo Desde hace muchos años Sin mucha Respuesta Podemos afirmar Que sigue existiendo Ese miedo A denunciar Pero por último Sí que me gustaría Que nos dijera Qué se puede hacer Por parte de la sociedad Cómo se puede prevenir Y en el caso De detectar Que alguien cercano Está padeciendo Ese maltrato Qué hay que hacer Dónde hay que acudir Y cómo se puede ayudar A estas personas Bueno Pues ahí van dos preguntas En una Exacto La primera ¿Qué puedo hacer Yo si soy mayor Y soy víctima O qué puedo hacer Si conozco alguna situación De abuso Pues hay teléfonos Para situaciones De emergencia El 112 Centro de salud Hospital de referencia Guardia civil HelpH Ha puesto en marcha Una línea telefónica Para llamar Justamente Situaciones de discriminación O no abuso Con Femac Tiene otra también O sea Llamada telefónica Rápida Para situaciones De emergencia Si es sanitaria O si es una situación De discriminación Vivida ¿No? Y luego Los centros De servicios sociales Los ayuntamientos Suelen tener Un servicio De asesoramiento Y apoyo A que se puede acudir A que se puede llamar Para iniciar Los trámites Y si es una situación De De maltrato Con un daño Grave Pues también Hay que denunciarlo A los juzgados ¿No? ¿Qué puedo hacer yo Si observo maltrato En alguien de mi entorno? Ayudarle a ver Las señales de alarma Muchas veces La persona Que está siendo víctima De maltrato No es capaz De darse cuenta Por ese Vínculo Que hemos dicho Que a menudo Tiene la persona Maltratada La mayor parte De las situaciones De maltrato Se dan En el interior Del hogar Los maltratadores Son muy listos Y buscan A sus víctimas En situación De debilidad O de vulnerabilidad O fragilidad Son muy listos En ese aspecto Listos entre comillas Se entiende Abusan De las personas Que son más débiles Y abusan Donde no les pueda ver nadie Porque luego Ponen otra cara Cuando salen a la calle ¿No? Pero sí que se puede detectar Pues que una persona No quiere hablar Del tema Que cuando se le pregunta Llora O se entristece O tiene mirada Uridiza O que no está Acudiendo Al centro de salud O que no está saliendo Que está Más encerrada Hay que ver Qué es lo que está pasando Muchas veces La persona Que es víctima Por ejemplo De violencia De género Siendo mayor Ha normalizado La situación Lleva toda la vida Con esa persona Con esa pareja Que es un maltratador Y no identifica Piensa Es que es así Es que siempre me trato De ese modo Y al final Lo que ocurre Es que muchas personas Mujeres mayores Han llegado A lo que se denomina Una indefensión Aprendida Un Nada puedo hacer Esto Es así ¿Qué voy a hacer? Esta cultura Del aguantar Es lo que me toca Normalizar Cronificar La situación Pues no ayuda Porque no se No se visibilizan Las violencias Se ocultan Se desdibujan Y luego no tenemos Datos suficientes ¿No? Parece como que No hay Se denuncia poco También Ese rol tradicional Asumido por muchas mujeres Que legitima La desigualdad Y que lleva Al aislamiento De muchas de ellas Necesitamos Que se denuncie Necesitamos Que las mujeres Mayores No sean Tan sumisas Que no callen Sino que hablen Y que digan Porque así tendremos Datos Que nos Darán apoyo Para poder Tener más recursos Y crear Aquellos necesarios ¿No? Pues Sacramento Pinazo Presidenta De la Sociedad Valenciana De Geriatría Y Gerontología Gracias por estar Con nosotros Y sobre todo Gracias por dar Visibilidad A este grave problema Muchas gracias Por contar con nosotros Gracias Una lacra silenciosa Así podríamos definir La situación De muchos De nuestros mayores En concreto Cerca de ese 16% De las personas Mayores de 60 años Han sido víctimas De maltrato Bien psicológico O de abuso económico Maltrato físico O agresiones sexuales Hoy Hemos querido Analizar Y denunciar Este abuso Y maltrato A nuestros mayores Y dar luz A las diferentes Posibilidades que hay Para combatirlo Y sobre todo Para denunciarlo Plaza al día Es el daily De todas las cabeceras Del grupo Plaza Lo pueden escuchar también A través de las diferentes Plataformas de podcast A las que pueden suscribirse Y enviarnos sus comentarios Plaza podcast